En el marco de la segunda versión del programa Apoyo a Microemprendedores del territorio Ruta Altipal, se entregaron herramientas para apoyar a 21 emprendedoras en la comuna de Portomón. Se trata de ayudar a quienes tienen la voluntad permanente de surgir y desarrollar su actividad, para así respaldar a su grupo familiar y economía local. Primero que todo, hay que hacer un reconocimiento a todas estas personas que hacen un tremendo esfuerzo. Muchas de ellas madres jefas de hogar, algunas que viven solitas, otras también en concierto con sus esposos, hacen un tremendo esfuerzo por salir adelante. Y en este territorio, en que ellos están, por ejemplo, en esta delegación cardonal, donde tenemos mucha gente viviendo, más de 25.000 o 30.000 personas que están viviendo acá en este sector, yo creo que es importante. Tenemos también algunas iniciativas a través de esta delegación que dirige don Fabián Jiménez, que le toca conducirlo a él, algunos emprendimientos ya más consolidados. En algunos están las ferias, en otros están los carritos, todo legal y formalizado en todo caso, y nosotros le estamos colaborando. Aquí se ven múltiples cosas. Yo me alegro de ver la gente así, con ganas de salir adelante, con ganas de vivir, con optimismo también de que les va a ir bien, y solamente, como ellas me dicen, necesitan un empujoncito. Y esa ayuda se la estamos entregando nosotros. No nos vamos a dejar solos. Por eso también que hemos ofrecido, con algunos otros recursos, hacer una segunda entrega para este año 2024 también. Yo creo que puede ser unos tres o cuatro meses más mientras se preparan todos para que nuevas personas puedan tener nuevos emprendimientos. Esta iniciativa, cierto, que se hace entrega por segunda vez ya acá en este sector, está orientada, cierto, a colaborarle a que mamás, mujeres, jefas de hogar, puedan incrementar y mejorar, cierto, su emprendimiento que tienen. Ya sean talleres de costura, locales de alimentos, talleres de mecánica, y una variada cantidad de gamas de emprendimiento que tienen acá en el sector. Es el sentido de estas ayudas técnicas, cierto, para poder, como lo decía, favorecer y tratar de que el ingreso económico para esta familia sea mejorado. Se entregaron máquinas bordadoras y de coser, batidoras, amasadoras, cooler, set de herramientas y un refrigerador, entre otros apoyos. Me ha servido harto, 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 porque ahí uno se impulsa más todavía a emprender mucho más y a hacer otras cosas mejores. Así que yo por lo menos estoy muy agradecida. ¿Cuál es su emprendimiento y qué es lo que recibió? Yo tengo costura y fue una máquina de coser, así que para mí genial. Yo hago tejido y costuras y esto me favorece demasiado porque voy a poder potenciar más mis cosas y es un alivio tener esto, la ayuda y, no sé, agradecida, no sé qué más decirle, estoy demasiado feliz. Soy emprendedora y yo hago cuje, cosas dulces, y con esto me viene como perilla. Las beneficiarias son del sector Mirador del Sol, Tepual, Meñigüen, Nueva Vida, Manto Verde, Precia, Choyún, Lagunitas y las que más. Una ayuda que no solo se traduce en la entrega de herramientas para sus emprendimientos, sino que también en ferias como las que ya se planifica por parte de la municipalidad para el segundo semestre. Gracias. 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 Gracias.